¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en esto de Bendy, así que vamos a explorar el mundo de Bendy Bueno, bueno, recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir y vamos a ver que nos encontramos por aquí. Ay, a ver, por ahorita voy a intentar abrir esta puerta. Ay, no se puede. ¿Otra vez? No se puede. Muy bien. Vamos a explorar este mundo. No sé con qué nos podemos encontrar. Oh, qué miedo. Vamos a ver. ¿Qué es todo esto? Son dibujos. Ay, qué miedo. Bueno, bueno, a ver. A ver, apagaré esto. Oh, ¿qué es eso? Mejor le prendo. Oh, da miedo. Bueno, le voy a apagar. A ver, vamos a movernos. No se puede abrir. No, no se puede abrir. A ver. ¿Y ahora me voy por acá? ¿Qué es esto? Tampoco se puede abrir esta. Ay, esto realmente que sí es terrorífico, eh. Bien. No importa, no importa. Movernos a través de este mundo. Ay, ¿qué es esto? Vamos a ver estos dibujos. Oh, tengo muchísimo miedo. No, no, no sé qué es lo que, que, que puede haber aquí, pero, pero tengo mucho miedo. Vamos a ver. Oye, este dibujo. Vamos a ver. Otro Bendy. No. Ay, ¿qué es este baño? ¿Cómo puedo entrar? No sé cómo le puedo hacer para entrar. Bueno. Voy a seguir moviéndome a través de todo esto. No. Tengo demasiado miedo. Voy a moverme por aquí. ¿Qué más puede haber? Una caja. Oh, tengo miedo. No sé ustedes, pero yo sí tengo mucho miedo. Voy a abrir esta. No se puede. No se puede. Está bien cerrado todo. Oh. Las telarañas. Oh, qué miedo. Bien. ¿Qué más hay por aquí? Oh, no hay nada. Solo otra puerta. No se puede. No se puede tampoco abrir. Bien. Unos tubos de tinta bastante peculiares, bastante extraños. ¿Se abre esto? No. No se pueden abrir. Uh. ¿Esto qué es? Ah, no sé. Es una cortina bastante rara. Oh, tengo demasiado miedo. No sé ustedes, pero yo sí tengo mucho miedo. Brincar. Allá voy. Allá voy. Ah. Bien. ¿Y ahora esto qué es? Vamos a ver. Oh. Oh, ¿qué es esto? Oh, bien. Hay dos baterías. Vamos a colocarlas. Listo. Ahora sí. Voy a bajar la palanca. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué es eso? Oh, es la máquina de tinta. Uy, da miedo. ¿Ahora qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Vamos a prender la máquina de tinta. Tengo que encontrar en donde está la energía. Oh, sí. Oh, se acaba de abrir esto. Y esto también. A ver. Oh. ¿Qué es esto? No. Ah. ¿Qué es todo esto? Da miedo. Otra puerta. Oh. Ah, bien. Voy a recoger todas estas cosas. No sé qué son ni para qué. Oh. Oh, puedo jugar los dardos. Allá voy. Vamos a ver. Oh, ya. Voy a tener cuidado. Ahí está. Tiro certero. Genial. Vamos a tener cuidado. A ver. Y allá voy. Vamos a ver. No. Vamos a tener cuidado. A ver. Ah. No. Bueno. Quedaron muy mal mis lanzamientos. ¿Esto qué es? No sé qué es, pero... Uy, esto sí que está muy terrorífico. Vamos a seguirnos moviendo por aquí. ¿Qué es esto? Tampoco puedo pasar por ahora. No sé si en algún momento podré pasar. A ver. Un momento de correr. Ah. Ya. Tengo que irme rapidísimo por acá. Tengo que encontrar muchísimas cosas. A ver. ¿Pero para dónde? Otra puerta. Cerrado. Cerrado. A ver. Pero para... ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Yo no quiero ir ahí. Ay. Bien. ¿Qué es esto? Oh. Necesito encontrar los objetos. Ajá. A ver. A ver. Voy a intentar... ¡Oh! ¿Qué es esto? Este vendiaquero apareció aquí. Ay, no lo sé. Pero qué miedo. Oh, Dios mío. ¿Qué miedo? A ver. Tengo que encontrar los objetos. Un hueso. Oh. ¿Esto qué es? No, 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 no. Esto es de lo más terrorífico que me está pasando. Oh. Bueno. Voy a seguir buscando aquí a ver qué me encuentro. Vamos a abrir esta puerta. Bien. Oh. Esto también se abrió. Perfecto. Vamos a recoger todo esto. No hay nada más. Oh. No pasa nada. Bien. Bien, bien, bien. Vámonos. Ay, no sé qué más hay por aquí. Cerrado. Abierto. Bien. Nada más había esto. Oh, no. Oh. Un pequeño muñequito. Bien. Vamos a ver. Vamos a recoger estas latas. Que no sean lo más mínimo para que puedan servir. No puedo activar aún eso. Oh. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver si puedo encontrar todos los objetos. Ay, lo que pasa es que este lugar sí está bastante grande y es un laberinto muy... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, enorme! A ver. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Uy, no! ¿Eso para qué es? ¿Esas latas para qué serán? No sé. No sé. No sé, pero qué miedo. A ver, ¿y acá qué hay? ¡Sí! ¡De miedo! ¡Uy! ¡Esta es la cosa! No hay nada más. Entonces voy a subir. A ver qué más hay por aquí. ¡Oh! Esta es esta cosa. ¡Oh! Aquí hay este un engrane. Bien. Bien, bien. Ya tengo tres objetos. Pero esto es demasiado confuso. Y es muy fácil que me pierda. Bien. A ver, ¿qué hay por acá? Los sueños se hacen realidad. No es cierto. ¡Uy! ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! No sé, pero... ¡Esto sí está terrorífico! A ver. ¡Oh! Aquí está el botecito de tinta. Bien. ¿Qué es que hay aquí? ¿Qué es todo esto? ¡No! ¡No tengo miedo! ¡Ah! Bueno. A ver. Voy a seguir por aquí. Salida. A ver. Tengo que seguir mi camino. Es que está bastante grande. Este lugar es muy enorme. Aquí está lo de la máquina. Por acá definitivamente no es. Por aquí. Cerrado. ¡Oh! ¡Oh! ¿A dónde más tengo que ir? ¿Qué otros objetos tengo que agarrar? Hoy no lo sé, pero esto sí que da miedo. Vamos a movernos. A ver. Voy a seguir mi camino por aquí. ¿Y ahora para dónde? No lo sé. No tengo la menor idea. Bueno. A ver. Una cajita. No se puede abrir. ¡Oh! 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 ¡Me espantó ese Bendy! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Y esta puerta se abrirá? ¡Oh! Esta sigue cerrada. ¿Qué más me falta encontrar? Me falta... Un libro y la llave. ¡Ah! La llave como que me acuerdo de haberla visto... En ese personaje que está atrapado. ¡No! Bien. ¡Qué miedo con ese Bendy! ¿Dónde está ahora? ¡Ya me perdí! Es bastante raro este lugar. Aquí está la llave. Está con él atrapada. Bien. Lo tengo, pero me faltó un objeto. ¡Bueno! Espero que se hayan divertido muchísimo. Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. Yo con esto me despido y hasta la próxima. Porque la verdad sí tengo miedo. Vamos. Me faltó el libro. ¡Bueno! ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense!